Ese momento, cuando tu jefe descubre que tu inglés no es tan fluido. No esperes a que tu jefe se enoje. Aprende inglés con Open English e impulsa tu carrera. El método más innovador. Clases en vivo, profesores norteamericanos, 24 horas al día. El momento de hablar inglés es ahora. Open English.